Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en otro vídeo Dragon Ball Legends y espero que ya, sí, esta vez sí, las últimas rotaciones al banner del Kaioken Ultra. Con la esperanza de que salga, evidentemente son dos rotaciones más, en las anteriores summons fueron 15.000 cristales, vamos a por dos más, nos pondríamos con 21.000 cristales invertidos en el banner. Será hoy el día de la suerte, antes de que se vaya al banner, no saldrá hoy, saldrá mañana en la Deirin, nos quedaremos un poco clown. Veremos, las predicciones en el chat ya están hechas, hola YouTube, gracias por estar aquí acompañándome en mi chat querido y maravilloso, vamos a por estas dos rotaciones. Si sale la primera, no tiro más, os lo digo, así que si me puedo ahorrar 3.000 cristales, también, no os voy a mentir, las cosas como son, vamos con ello. ¿Cuánto tarda, tío? Tarda 8 años esto, hasta que sale. Creo que tiró más cristales, porque me ha dicho que sacaron. Bueno, han salido unas cápsulas, no sé cuántas, pero no sé ya, yo estoy muy despistada, cosas. Bueno, Sparking ya teníamos, porque en estas multis nos garantizan un Sparking por multi, así que bueno, está bien. Por si acaso me tapo el skip, aunque la animación del Ultra no tiene lugar a dudas. Dispo es un personaje que realmente quería que me saliese, así que muy contenta, porque bueno, está ahí. Los héroes estos también son maravillosos, todo hay que agradecerlo, la verdad. Ya está muy bien la multi, por lo menos me va a salir un Sparking más, ¿no? Aparte del ganantizar. Aquí Vegetta, y oye, pues la primera multi, ni tan mal, mira, juega de dispo, ha subido estrellas. Muy bien, muy bien, 3 estrellas rojas, ¿quién lo diría? Uff, se pone mamadísimo, mañana usarlo en el PvP. Vamos a por el doble raid, se me ha olvidado ya cómo funciona este banner después de tantos días, le he echado un poquito de hasta asco. Step 2, doble raid de personaje Ultra. La verdad es que este Kaioken, tengo la sensación de que hay mucha gente que le ha roto el corazón en las Summons, pero... Ay, son... Gachas, es lo que hay. La... Bueno, 3 capsulitas, vamos humildes. Una sección de Summons sin dispo, ¿no? Bueno, tenemos el Sparking garantizado, y poco más. Guau, la verdad es que de héroes me voy a chetar bastante. Ya lo dije, podían salirme Toro y Fasa, que creo, si no recuerdo mal, que están en este banner, y no los tengo. Ya que me sale algún stream, varios stream, pues me podía salir alguno que no tenga. El doble raid de personaje Ultra, pues está bastante chetado, como estamos viendo aquí. No me caben en las manos. Tapión, un personaje favorito también mío. Tranquilo, tranquilo. Que no puede faltar en mis Summons, evidentemente. Aquí está Tapión, que, bueno, en el Legends Festival, conocido porque se puso a 14 estrellas el chaval, después de salir como 50 veces. Así que, ahí estamos, tercera rotación de... O sea, no, tercer step de no sé qué rotación ya. Ay, no va a salir, tío. Qué rabia. Qué rabia. Yo ya, por decir, me quedo a cero con todo, voy con todo, ¿sabes? Y ya después... Se ahorro. Claro, yo es que lo que no quería era gastar todo, precisamente, porque a mí no me hace gracia perder los cristales, como supongo que la mayoría de los que estáis aquí. Evidentemente, cuanto antes sale el personaje, mucho mejor. Sí, sí, se puede ahorrar todavía, quedan dos meses, pero bueno. Vados, sí. Bien. Godki está potente en el PvP. Usaza Vados es muy buena unidad. Step Free. Loadin, 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 loadin. Loadin. Yo ya es por decirlo, gasto en todo, si es que ya me da igual. Va a ser que en estas Summons no voy a ver yo la animación del Ultra. Voy a tener que verme el vídeo anterior de Gogeta Ultra para recordar esa animación, porque no me acuerdo ya. Topo, bien. Fake out, tías. Wow. Están saliendo bastantes personajes potentes, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar la siguiente y última rotación. Y se acabó. Y ya está. Y oficialmente serían invertidos a Esteban el 21.000 cristales, cero Kaiokens. Sí, los cielos verdes están predominando en estas Summons. Es que ya lo miras como con desilusión. Bueno, este al menos no está a 14 estrellas. A 7, ¿no? Ahora. Vamos a por el de doble raid. ¿Cuántas veces ya habré pasado aquí, no? Venga. Y después de esto nos quedan dos steps más y se acabó. No ha salido tampoco ni un LF, cosa que me sorprende porque sí que hay más posibilidades de sacar LFs, ¿no? No, 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 no. Del año 2000. Este ya, bueno, este top, personaje top, sin duda. Tercer step, para que vosotros veáis lo que es estampar cristales. Pues esto es un ejemplo. ¿Vale? 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 No es que me salgan Tora o Fasa, ¿sabes? Que no los tengo. It's something. Fake out, yes. Y ahora ya, la última. Y para que veáis que sí, que aunque gastes muchos cristales en un banner, no te garantiza que tú saques el personaje. Esto es así. Bueno, a lo mejor sale un LF. Gracias. Bien, por lo menos tengo un LF. Gracias. Por lo menos me he llevado un LF con 6.000 cristales. Por eso me preguntabais el otro día, ¿tiro el banner de los 5 LFs garantizados? Pues sí, joder, porque te están garantizando, ya que te lo están dando, tira. Bueno, voy a darle un poquito de emoción. Es la última y por lo menos ya sabemos que tenemos un LF, al menos. Bergamo LF. Casi, 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 casi. Pero bueno, ni tan mal. Al final le voy a tener que utilizar en PvP. No me ha quedado la otra. Ya verá. Bueno, nos faltan todavía las multis. Ahí. Podría haber sido el Evo. Ahí. Se ponía ya con 5 rojas. 6. Y el último Sparking que nos va a coronar la última multi. Es Trunks Team. Y se acabó. Y ya está. Y aquí se acabaron las multis a Goku Kaioken Ultra. 21.000 cristales oficialmente estampados. Aunque sí han salido algunos LFs, evidentemente. Pero sin resultado, ni vista, ni se le ve, ni se le espera a Goku Kaioken Ultra. Vegeta Blue LF se pone a dos estrellas rojas. Por lo menos esto ya está bien. Y aquí se acaban las multis. Espero que despidáis el banner del Kaioken Ultra bien en los días que le quedan. Y a partir de aquí ahora sí que nos ponemos ya todos en modo ahorro. Gracias por acompañarme. Y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.